Bien, bien. Ahí se están... se está estabilizando. A ver, le voy a hacer un fondo de ojos. Bien, ¿eh? Bien. Bien. Estuvimos ahí de perderlo, ¿eh? Ahora sabe que lo más importante va a ser que lo cuide toda la noche, porque me preocupa esa infección que no cede. ¿Usted cómo cree que va a evolucionar? En principio está estable. Espero que se mantenga estable. Lo que pasa es que se puede descompensar en cualquier momento. Exacto. Acá lo más importante, ¿sabe qué es? Evitar el cuadro de septicemia, porque entrando en un cuadro así, este muchacho difícilmente salga. Bueno, entonces yo ahora cambio los medicamentos según la orden que me dio. Sí, sí, sí. Haga eso. Y lo más importante es que descanse. Este muchacho está exhausto. Estuvo entre el paro cardíaco, la infección, la fiebre y lo más importante, me revisa el instrumental cada momento. Sí, sí. Seguro, no se preocupe. Yo me quedo. Por favor. Vaya tranquilo. Con mucho cuidado. Hasta luego. Vamos, monedas. Yo soy un marido, mi amor. ¿Alguna novedad con el paciente? No, sigue igual. Estuvo con muchísima fiebre y delirando. Yo lo mantuve hidratado. Ah, eso es muy bien. Yo creo que vamos a tener que hacer una interconsulta con un infectólogo, porque realmente me tiene muy preocupado ese cuadro febril que no baja. Bien, siga con la medicación. Yo voy a hacer los arreglos, ¿eh? Sí, no se preocupe. Con permiso. Seguro. No. 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 No.